¿Cómo estamos, alumnos de Scoville TV? Estoy muy contento porque estoy con Francesca Guillén y con Maya Zapata. Hola, muchachas. Hola, ¿cómo estás? Esto va a quedar más fresco, van a ver. Bien, ¿y tú? ¿Sabes qué pasa? Es que estamos platicando. La obra que están ahorita haciendo ellas es súper interesante, que se llama... Espina y Flor. Es una obra que no es muy esperanzadora, que digamos. Es una obra intensa que plantea una pregunta que creo que es muy importante hoy en día y sobre todo actual. Muy actual. Porque la pregunta es si la pareja, como está concebida hoy en día dentro de su gran diversidad, ¿no? Puede funcionar en esta sociedad. El planteamiento de la obra es eso, no importa de qué lado estamos, de todas formas el conflicto es que no nos entendemos. No importa si somos mujer, mujer, hombre, mujer, hombre, hombre, no importa. Todavía hay gente que nos pregunta, ¿crees que este país está preparado para una obra como esta? Hombre, si no están preparados es que no han salido a la calle hace 10 años. Ni siquiera estamos abundando en la obra sobre la homosexualidad. No es el tema. El tema es las relaciones de pareja. Entonces, esta obra es digerible para todos. ¿Cómo conseguir metas? ¿Cómo conseguir objetivos? ¿Cómo descubrir para que somos buenos en cualquier ámbito? Yo creo que siempre serse fiel a uno mismo y escuchar esa voz interna, ese Pepe Grillo que nos todo el tiempo nos está hablando. No se calla. Entonces hay que prestarle un poquito de atención. Y lo que sea que uno quiera y decida, lo va a lograr. Creo que también hay que aprender a ser flexibles y a veces vas a llegar a tu sueño por caminos que no esperabas. Por favor, no se la pierdan, espina y flor. Está, por supuesto, Maya Zapata. Está Francesca Guillén. Seguimos con mucho más de la camión. Esto es Skull TV. Adiós. Adiós.